En la actualidad, mucho se ha hablado de los derechos humanos, su difusión, protección y respeto. Sin embargo, esta materia representa grandes retos. Se asocia con la defensa de personas que han cometido algún ilícito cuando se trata de condiciones mínimas que requiere cualquier ser humano para vivir con dignidad. Entonces creo que el primer reto es la educación y la formación en derechos humanos. Las autoridades y los particulares deben en todo momento respetar los derechos humanos de terceras personas. Otro de los retos importantes de los primeros pasos que tenemos que dar es entender precisamente una reforma que cambió el paradigma de relación del Estado mexicano con la ciudadanía, que es solo a través de la garantía, de la protección, del respeto y de la promoción de los derechos de todas las personas. Y también creo que otro rato importante que viene aparejado precisamente con el entendimiento de los derechos humanos es que tenemos que entender que una sociedad de derechos humanos es una sociedad que incluye y que respeta la diversidad. Todas las personas poseemos derechos humanos mismos que deben ser plenamente protegidos. Una cultura de derechos humanos es una cultura de respeto a la dignidad de todas las personas, entendiendo que la misma dignidad tiene una niña que tiene una persona adulta, que la misma dignidad tiene un abogado que una persona que vive en situación de calle. Se enfocan también en proteger los derechos de los más pequeños del hogar. Un tema que requiere siempre una atención prioritaria es el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Aquí uno de los retos es generar estos espacios de crecimiento seguro y sano, crecimiento con seguridad, entender que la educación y los espacios educativos deben ser espacios donde sea educación sin violencia. Y también, volvemos al tema cultural, es importante entender que la educación para niños y niñas tiene que ser una educación en un entorno de paz desde los hogares. Informo para CNR Televisión, Luis González.